1, 2, 3, 1 Parece que me quedé otra vez Parece que fue más fuerte Días de acera, se queman y los miro Se alejan y no me esperan Parece que no lo pude ver Parece que fue un segundo Días de acera, fundiéndose tan lento Es como llevar una estatua adentro Desalmarlo todo Que sea un azar Me invento de nuevo Poner la otra mitad Desalmarlo todo Que sea un azar Me invento de nuevo Poner la otra mitad Poner la otra mitad Desalmarlo todo 400 males Que sea un azar Me invento de nuevo Poner la otra mitad Desarmarlo todo Que sea un azar Me invento de nuevo Poner la otra mitad En ese lugar Otra mitad Desarmarlo todo Oh, oh, oh